Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus y Sitch Y mi gente, no quiero deciros nada, en serio, no quería deciros nada Pero menos de 800 suscriptores para los 200.000 Mi gente, estamos muy, muy cerquita, así que desde ya no creo que podamos llegar hoy La verdad es que está muy complicado porque 800 suscriptores en un solo día está bastante complicado Pero... podríamos intentarlo, ¿no creéis? Así que toda aquella gente que no esté suscrita, por favor que se suscriba La que ya esté suscrita pues que se meta con otra cuenta Y a ver lo cerca que podemos estar de los 200.000 o sobrepasarlos o alcanzarlos En fin chavales, ahora sí que sí, vamos directamente con el vídeo Vamos con el Random Moment Que en este caso, como veis, es un Random Moment de nuestro compañero italiano Alphix Y aquí tenemos ya la primera mocha random en la que va a disparar a un Jägger Y pum, hay un tío ahí con la cabeza apoyada What the fuck? Esto nunca me ha pasado a mí, en una partida nunca me he encontrado con alguien así Sí que es lo que a mí me pasó... Toma por saco Se mata Es el equipo retarso O sea, retarso, es decir, retardo What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Lo he dicho, tenéis abajo en la descripción el canal de Alphix Y lo que voy a decir, el error ese solo me pasó una vez en un vídeo en el que, bueno Tenía que velocidad como por 200 con As O sea, era impresionante Iba ocurriendo que parecía un cohete Pero solo me pasó en caja terrorista, ¿vale? Ah, bueno, tenéis el canal O sea, el mejor glitch del mundo, creo que lo llamé Wow Era un terrorista, ¿no? Esa Twitch No, no recuerdo ahora mismo quién es Lol, está un poquito pesca Recupera el error rubato ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Alphix Me ha gustado I like it Esa jugadita tuya Muy buena, compañero, muy buena Lol Qué mala suerte Si iban a hacer en una jugadinha No se carga nadie Pero sabe que está ahí porque lo están marcando ¿Loco? ¿Si está adelante? Ah, claro What the fuck? Pero chaval, que tiene todas las nomas delante En plan, está habiendo todas las cargas esas Está habiendo todas las airjabs Y no esquiva ninguno Joe el negro se llama Ahí va Está pillado Pon tu humo aquí Pon tu humo aquí Ok Ahora vete atrás Vete atrás Y activalo Activa el smoke ahora Activa lo que dices Tío Y ahora tío Adiós Tío Pobrecito Pero No se juega así con la inocencia de la gente En plan Encima que le haces caso En plan de Oh, ¿qué querrán hacer? Venga, vamos a hacer caso a nuestro equipo Que es una máquina ¿Qué cojones, tío? ¡Caperos! ¿Qué eres un capero? El terrorista ese, tu campero ¡Ay! Tontos hay que hacerse tonterías En serio, me ha recordado al de Al de Tom Hanks Que era ¿Se hablaba sobre la guerra? No, ¿cómo era, tío? Corre, Forrest Gun Corre O sea, Forrest Gun Corre, Forrest, corre ¿Habéis visto vosotros esa película? Supongo que sí Forrest Gun es una película que deberíais ver todo el mundo Es una película muy entretenida y muy divertida ¡Hasta luego, amigo! ¿En serio? Oh Oh, my God Eh ¿Hola? Eso se O si se carga un viejo de trabajo ¿Eso se puede hacer, eso de maestro? Me he quedado flipado Bueno, eso que acabáis de ver Era un error de Killcam, ¿vale? Nada más Esto no sé qué es, nada Jajajaja 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 ¿Qué cojones, que eso que es, tío? Es Capcom, pero boca abajo Bueno, estaba boca arriba ¿What? Pero eso nunca se rompe así O sea, nunca he conseguido romper eso de esa manera Siempre se rompe en plan Uno se rompe la cabeza solo Y los otros dos se rompen desde el pecho hacia arriba ¿Cómo lo ha matado? La Claymore ¡Ay, no la rompe! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Jajajaja 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 ¿Estás listo? ¡Sí! No 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 Loco ¿Por qué no rompe? Eh, pues mira Como estrategia no es nada mala, eh Eso sí, el montaña no está haciendo nada O sea, el montaña es que tiene que cubrir o hacer algo Tapar una puerta no está haciendo nada Loco Y es por táctica No, la verdad que sí O sea, vaya táctica tuvo O sea, tómito Como idea era muy buena Porque encima justo ahí se planta O sea, que tiras humos Te pones y alguien se penetra Hace el ¡Oh! ¡Lol! Vaya humillada Vaya humillasao Vaya humillasao Es que te ha pegado, compañero Eso me da un poco de vergüenza ajena Sinceramente O sea, ese tipo de cosas ¿Me ha pasado a mí alguna que otra vez? Tío Eso me ha pasado también ¿Vale? De que me asusto Y en plan, tío ¿Por qué te pones aquí? En plan, dime algo, ¿sabes? En plan, don't scream O don't scream O yo qué sé Que no me asustes con yo, ¿sabes? Vaya Para tu casa, amigo Por una vez Cabera siente el verdadero terror Muerto ¡Qué raro todo eso! ¡Wow! En el fondo está saliendo En plan Operation Hell El discurso que hicieron Sobre Operation Hell Que iba a ser lo mejor Para el juego Tal y cual Tal y cual Lo ponen a la rápida Me he quedado un poco flipado O sea, me he quedado un poco traumado Me he quedado un poco con el culo abierto Como se podría decir, la verdad Y lo mata Lo voy a matar Lo voy a matar Véalo Bro, que cojones Parece que alguien se ha alegrado de verme ¿Qué? ¡Uuuh! Wtf Esto es bugeado Esto es para el killcam Que vaya castaña, tío Eso es por los glitchs Ya he dicho muchas veces Que los mapas están super bugeaisemos, tío ¿Qué cojones? No dispares otra vez, por favor Un momento Que se mata ¡Pum! ¡Headset! ¿Verdad qué? Hostias, la hipodérmica ¿Para qué atracciones? ¿Qué cojones? ¿Esa cámara dónde está? No, 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 cámara Se ponen a que era un drone buqueado ¿La has visto a la izquierda? Yo me acuerdo que hice un reto en ese estilo O sea, hacer el reto de Atlas House Bar En plan, inmolarse Literalmente, me hice un Ace Inmolándome ¿Vale? Lo tendréis en el canal Es de hace mucho, mucho tiempo Igual es de hace un año No se entera el smoke, tío No se enteraba, tío Lo he dicho, me pareció muy divertido De mi gusto, para mí De los mejores vídeos que hice Ah, toma por saco Muy bien que lo había hecho, tío Toma por saco el rey El hostage Qué raro ver eso, ¿verdad? Puede ser lo de Killcam No sé si lo que hemos visto Era una Killcam Era al bajo Al suelo Vamos a dar otro Ah, no Vale, no hagáis eso Normalmente pedidlo Decidlo Pero bueno Si es en PS4 Igual es más complicado decirlo No sé No sé cómo funciona realmente PS4 Uuuuuh El dust step Loco Lool Todos muertos, tío Qué pena Se ha matado por un pincho de Griflock Lool What the fuck Eso me dijeron cómo se hacía Pero en plan No le veo realmente alguna lógica ¿Vale? Pero mola Mola Visualmente está Es diferente Está guay Loco Muerto Este russisco No es russoski A ver, tengo que decir que es buena Mira, te ves Alphix El grande de Alphix Muy buena, Alphix Muy buena Ahí, ahí Está muy bien Random No me pongas tu jugada Perfecto Toma Madre mía De caderita Con el glass Tú, a cabeza Toma Muy buena Spanky, chaval Muy buena Spanky Muy buena Spanky Ahí El enemigo era un poco Se mata Se mata Mira a Ivana Mira a Ivana Madre mía Vaya es más guapo Se ha hecho Mis dieces ¿Dónde es esto? No sé dónde era eso ¿Qué cojones era eso? No sé Me ha pillado un poco desprevenido Normalmente veo un frame De algún mapa Lo que sé Y sé perfectamente cuál es Y dónde es Pero Me ha pillado un poco loco La verdad Qué buena Muy buena What the fuck El tráforo Madre mía La ha pegado en la cabeza Desde cadera Mis dieces No sé si lo han hecho queriendo Supongo que no Porque nadie Es tan chulo De que te vengan Trecios de frente Y te van a disparar De cadera De frente El buen Spanky Qué buena A tres Así de gratis Me mola O sea Esto sí Me ha gustado Me ha gustado No es un random moment Sino eran No sé Bueno sí Realmente era random moment Pero jugadas muy épicas Tío Maverick Te has quedado un poco ahí Adiós Que no sé Por qué se queda mirando Tío Qué cojones ¿Le sale? Sí le sale No, no, no Mismo sitio La ventana ¿Cómo? LOL Wow Madre mía tú El cara El cara Metal LOL Porque se le ha movido el pie Y le ha matado la trampa Qué mala suerte Tiene el compañero Pero sí Creo que más de una vez Me ha pasado eso a mí O incluso que He tirado una trampa Haciendo lesión Por dentro del edificio Y alguien que andaba por fuera Se la ha comido Literal En plan de go ¿Cómo cojones? Se ha comido esa trampa Si va por fuera Literal Pero ya sabéis que los mapas Están bastante bugeados En ciertos momentos En ciertas ocasiones O ciertos lugares Así que nada Lo dicho Estamos muy cerca De 200.000 suscriptores El vídeo de hoy Ha sido un pelín más tarde Porque he ido a comer Y en fin He ido con mi hermano Y por ahí fuera Y todo eso Bueno Espero que aún así Os haya gustado Disfrutéis mucho De este sábado Y todo este fin de semana En fin Un placer Un buen deserce Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!